El Centro de Coleccionistas de La Plata, en conjunto con la Municipalidad, organizaron la quinta edición de Supercolecciones con entrada libre y gratuita en el pasaje de Ardo Rocha. Un evento que ya es un clásico en nuestra ciudad. Sos el dueño de esta increíble muestra de los Power Rangers. ¿Cómo surgió tu inquietud de empezar a coleccionar todos objetos relacionados con esta tira? Y bueno, como cualquier chico, al principio le gustan las series. Y de la nada empecé a gustarme en tener más y más. Y surgió la colección y de a poco vamos creciendo igual. ¿Sabés aproximadamente cuántos ejemplares tenés? Cerca de 200 creo. ¿Qué significa para vos estar hoy en esta muestra? ¿Cuáles son las inquietudes que surgen de la gente que se acerca a verla? Lo que más me gusta a más disponer es ver cómo la gente observa su infancia y verla sonreír y ponerse feliz. Tenemos taller de pintura, tenemos taller de collar, billutería. Trajimos un metegol porque los pibes, bueno, acostumbrados a la play, a las nuevas tecnologías. En realidad nosotros proponemos una cosa más analógica, más manual, más tradicional. Planteamos la historia de Belgrano también como eje. Todo dentro del marco de Supercolecciones Quinta Edición. Tenemos una bibliografía de 1928 que es la escrita por Mitre en cinco tomos. Trajimos eso y algunas cosas más de la campaña de los Andes, relacionadas a San Martín también. Y conformando conjuntamente con todos los talleres. La colección de un club que se llama ProTren, que funcionamos en la Ciudad de los Niños. Es un conjunto de gente que tiene el mismo hobby, el ferromodelismo. Nos juntamos en un club, hicimos una asociación sin fines de lucro y nos dedicamos a todo este tipo de hobby. Como club es la primera muestra nuestra. Nosotros consideramos que es una cosa positiva porque aquí cada uno muestra lo que junta, lo que le gusta. Y no hay ninguna cuestión económica. Es contagioso esta locura. Él viene, te comenta que le está haciendo algo al auto, yo le comento otra cosa y entonces va creciendo el amor por estos bichitos. Trabajo diario, muchas horas meterle arriba porque una cosita a la otra, le encontrás algo nuevo para hacer, se te rompe algo. Constancia nada más. ¿Lo llegás a usar o lo tenés guardadito como diciendo no? Por las dudas no. El mío en mi caso es mi único auto, lo uso para trabajar, para pasear, para viajar, para lo que sea, todos los días, es constante. Nos traje más que nada al enano que le encantan los autos, somos de ir a las carreras y acá lo tengo. Para los chicos más que nada, por ahí que hay juguetes que nunca vieron, por ahí juguetes de sus padres y eso, está bárbaro. Y para uno, bueno, que ya tiene 40 años y eso, es como revivir también tu infancia, ¿no? La verdad que está buenísimo, no esperaba encontrarme tantos recuerdos. Contame un poco cómo es la propuesta del Super Colecciones de este año. Hay piezas juveniles desde chicos de 4 años hasta personas adultas de 90. Eso es el ecléctico que trae Super Colecciones. Es para todo público, es un evento familiar, que la gente se lleva un sentimiento con lo que ellos jugaron. Como hay coleccionistas de todas las edades, también hay colecciones para cada uno de las edades de los visitantes. Eso es lo importante de lo que es Super Colecciones, porque siempre alguien de los visitantes usaron algo de lo que nosotros tenemos expuesto. Y eso le trae un recuerdo muy importante a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!